bueno muchachos yo voy a pedir un color blanco blanco hospital guau protagonista jesse unib no 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 vamos a hablar de la liposucción ya lo sabemos de rato no querida emergencia médica urgencias una enfermedad de último minuto que no estaba en sus cálculos y muchas cosas más agárrense todos sabemos que exactamente hace unas semanas como el joven y méndez él se sometió a una intervención quirúrgica y hasta ahí yo quiero ver si de verdad va a mantener pero usted sabe que normal su uso frecuente de la cánula hizo en los artistas que eso fuera normal es una operación estética hasta ahí bueno ya sabemos todo normal pues señores se ha ido a disfrutar de sus hijos todos sabemos que es un gran padre estaba feliz en bucaramanga todo el cuento y al parecer por algún golpe algún descuido o algo le ha salido una celulitis o una condición médica muy grave que requiere muchas veces de atención intrahospitalaria y obviamente de antibióticos pero yo tengo celulitis y yo a mí no me ha tenido que meter en la clínica de esa mari méndez es algo realmente muy 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 grave como te digo la inflamación de las células pero no es el tejido adiposo no 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 esto es eso no es ni acumulación de grasa de naranja ni nada de esas cosas estéticas es una patología dolor insoportable pero que además se inflama todo que requiere de toda una atención de antibióticos analgésicos claro le tocó ir a la clínica y todo eso en estos momentos ya está en recuperación pero siguiendo todo un tratamiento porque es muy delicado guau es como maria ver escoge una parte del cuerpo tuya que sea blandita ya no por ningún no hay la cabeza el cerebro el cerebro es blando el espíritu que te duela no no es por dentro así la verdad es que deseamos que muy pronto don jesse uribe realmente está muy bien y eso que estabas intentando se puede hacer algo existente ahí pero de acuerdo cuando no hay nada pues ni modo espérense un momento yo sé que ustedes quieren hablar de la celulitis y todo lo que ustedes quieran pero yo también quiero ver y que jesse nos permita de pronto yo si te hago la invitación a que a cámara abierta en algún momento con irte a ver cómo quedaste ajá y qué tal y el cuerpito y qué tal es como le quedó con la acuerda yo quiero los cuentes y de verdad hizo cambios en su alimentación y los va a continuar lo importante ahora es que se recupere de esta enfermedad digamos que adquirió que no estaba en las cuentas de nadie así es y jesse jesse tienes que cuidarte tu salud ha estado ha estado frágil las operaciones son de mucho cuidado y ahí no sólo no sólo sacaron grasa sino ahí se fue un poco y cosas pero además tú que eres tan buena persona y aquí que te queremos tanto te vamos a mandar de enfermera marí méndez eso está muy bien más hablando más con qué tiempo mi amor a comer todos los días huevos fritos jesse total jesse es una gran persona y es un buen padre sí señor y eso esas cosas visita a los hijos está pendiente y y y y y y y Gracias por ver el video.